¿Qué es lo que te dicen los médicos? Un implante coclear, dos implantes coclear, que es la única solución que hay en este momento. Cuando hablamos de un implante coclear, ¿quiere decir que se le tiene que poner un aparatito en los oídos, en los dos? Sí, en los dos. ¿Cuánto sale este tratamiento? 60 mil dólares. Bueno, a ver, es una cifra inalcanzable para ustedes. Contanos dónde vivís, en qué barrio estamos. Estamos en Villanueva, partido de Moreno. ¿Y las condiciones de trabajo de ustedes? ¿Cómo es la condición? No, estamos sin trabajo. El marido está sin trabajo en este momento. Y yo cobro un plan social, que es a través de eso yo tengo la obra social, que no siquiera hace cargo del costo de la operación y todo lo que son los implantes. Contanos, ¿qué obra social es? Andar. ¿Y desde cuándo ustedes están luchando con la burocracia de la obra social? Desde el 2019. ¿A partir de ese momento, qué fue lo que pasó cuando empiezan con los papeles y todo lo demás? ¿Qué les dicen desde la obra social? Nosotros teníamos la obra social del 2019, más de un año luchando. Después la obra social se hizo cargo en el 2020, pagó la mitad de la operación, todo el implante. Joan tenía fecha para el 19 de noviembre, la cirugía. Y el 30 de octubre me dan de baja. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dicen? Nadie, dicen que yo di la baja. La superintendencia de la salud dice que yo fui la que dio de baja. Cuando no hay pruebas, que yo no firmé nada. ¿Cómo voy a hacer un cambio cuando ya habían pagado la mitad de la cirugía? Y no voy a estar jugando con la salud de mi hijo. Sí, no tiene ningún tipo de lógica. ¿Qué hicieron a partir de ese momento? Y amparos con el abogado. Los amparos. Estamos pidiendo el reintegro de la obra social. Que hace como tres años venimos con esta lucha. Y no hay causa. Bueno, y hay un tiempo de descuento ahora. ¿Qué te dicen con respecto a la salud de Joan? ¿Cuándo tienen que hacerle la operación? Este año sí o sí. ¿Por qué? Porque le puede causar una ubicación coclear irreversible. Es decir, si no se hace este año, Joan no escucharía más. Sordo, mudo, deformidad. ¿Ustedes qué están haciendo como familia? Porque, a ver, ¿cuánto sale la operación? 60.000 dólares. A ver, es una cifra inalcanzable, dijimos. ¿Y qué es lo que están haciendo ustedes como para lograr acercarse a esa cifra? Estamos haciendo comida acá en el barrio. Estamos vendiendo. Estamos haciendo rifas. Y la gente, pusimos una cuenta en el Facebook, en Instagram, para el que nos quiera ayudar para poder juntar algo de plata. Así la hora social, no. Estamos en la nada con eso. Joan está escolarizado. Sí, va a la 503 Moreno, de sordo y pocos. Es decir, ¿y para ustedes salir desde aquí de Villanueva hasta el centro de Moreno? Tenemos una hora de viaje. No tiene camioneta. En el colegio no hay camioneta. Así que... Estamos a la parada de 15 cuadras, más o menos. Sí, sí, sí. Aparte, depende mucho también de las condiciones climáticas. Si llueve, las calles se vuelven intransitables. Sí, mucho barro. Mucho barro. ¿Tuvieron contacto con alguien del Estado, municipal? ¿Se acercó a alguien? No, nadie. Nadie, nadie. La doctora estuvo viendo a ver si lo podía ingresar porque Coplear ganó implantes. Y la verdad que como me salta la obra social, por el Estado no se puede hacer nada. ¿Y la obra social no se hace cargo? La obra social no. Es decir, está en un embudo, digamos, porque ni el Estado se quiere hacer cargo, ni la obra social se quiere hacer cargo. Y está en juego la salud de Joan. Es que él corre el riesgo de quedar sordo, mudo y por vida. ¿Cómo es la vida cotidiana de Joan? Sí, todos los días se levanta, desayuna, está con la tele, con los jueguitos. Los días que tiene clase va al colegio. Él va a la 503, ahora porque no hay gas, bueno, hay una pérdida. Están yendo solamente dos horas. Si no, él va de ocho y media a cuatro y media a la tarde. ¿En la 503 qué le enseñan? ¿Lenguas de señas? Sí, lenguas de señas, hay talleres, hay muchas cosas para los chicos. ¿Cuando él está escolarizado vos notás que viene contento? Feliz, feliz viene al colegio, sí, sí. Mucho amor de la mente. Pero ustedes están muy preocupados. Sí. ¿Cuántos años tenés? Siete. ¿Y Joan es el único que tuvo este problema, la meningitis? Sí. Gracias a Dios está con nosotros, pero... Él era una en la sana. ¿A qué edad le agarró la meningitis? A los dos años y once meses. ¿Cuánto estuvo con la meningitis? Casi un mes. ¿Y de ahí es cuando se recupera? Él perdió la audición, sí. Él tenía meningitis mengococo. Él estuvo mal. Pero no podía caminar, no se podía sentar, pero después fue de recuperar. Bueno, se lo ve muy vital. ¿Cómo se lleva con los hermanitos? Bien, terrible. Se hace lo que él dice. Se hace lo que él dice. Está desesperada, están desesperados. Sí, mucha angustia. Porque la única posibilidad de mi hijo te da para escuchar. Diana, tienen una cuenta de Mercado Pavo que la vamos a estar pasando en imagen. Aquellos que se quieran poner en contacto con vos, a ver, porque bien lo sabemos, las capas más humildes, son los más solidarios, lo que siempre, aunque sea 5, 10, 15, 20 pesos, lo que puedan, siempre están colaborando. ¿Cómo se ponen en contacto con vos? Está en el Facebook, Joan Nayel, porque nos hackearon la cuenta de Todos por Shoa. Joan Nayel Santillán, es el Facebook de él. Me pueden mandar la solicitud, mensajes. El que pueda aportar, Mercado Pavo es Todos por Shoa. ¿Y un número de teléfono? 11-68-29-14-87. ¿Ese número de teléfono es el tuyo? Es mío, sí. A ver, está en juego la salud y la vida adulta de Joan. Sí. A ver, comunidad, dirigentes políticos, alguien que pueda destrabar los papeles en la obra social sería fundamental. Sí, porque es la única posibilidad que él tenga una mejor calidad de vida, también, para que pueda escuchar. A veces, siempre que vamos viajando o algo hay que llevarlo en la mano, son muchas cosas que él se pierde también. La otra vez fue el cumpleaños, el 29 de mayo, y todos le cantábamos feliz cumpleaños y él nos miraba como diciendo, ¿qué están haciendo? A veces él se pone a llorar mal, porque no le entendemos lo que él nos quiere decir. Y es una angustia de todos los días que estamos pasando. Y quieren salir de esa angustia. Sí. Y con la operación saldrían de esa angustia. Sí. Sí.